yo hubiera aflojado, porque soy este tipo de personas con la que nunca te imaginaste estar. Mira, yo no estoy para estos juegos. ¿Ah, no? No. ¿Y para cuál es yo? Para estarte haciendo la difícil para que me vuelva loco por ti porque lo estás logrando. Y tú hicieraslo. Yo jamás me quedo con las ganas de nada, Linda. ¿Se les ofrece algo más? No, ¿verdad? Voy a atender mis demás mesas. De verdad es súper buena onda, vas a ver. Antonio. Ella es mi amiga Gisela. Viene por uno de los puestos de mesera, pero de fin de semana. Pues sí, me funciona bastante bien. ¿Has ido mesera antes? No, pero puedo aprender. Además, ya tengo experiencia en ventas. Eso es lo importante. Atender bien para que haya muchas ventas. De entrada, cubres todo el perfil. Solamente falta ver si eres abusada. Claro que sí. Te voy a demostrar que sí. Pues muy bien. Nos vemos el próximo viernes para que comiences a trabajar. Sí. 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 Ay. Adelante, adelante. Ok. Esto ya está. Provir mis... ¿Qué onda, muchachos? Oigan, los veo muy aguados, ¿eh? ¿Les traigo una ronda de chocs de tequila o qué? Ok, órale. Yo invito a la ronda, pero tú te tomas un shot con nosotros. Ah, bueno, discúlpenme, es que yo no tomo... Pero hoy hará una excepción para no desayararte, mi querido Octavio. Muchas gracias. Ahorita mismo te trae una ronda igual. Permiso. Propio. Está muy bueno. ¿Cómo se te ocurre decir que no tomas? ¿Por qué es la verdad? Pues les dices que sí, es dinero que entra al negocio. ¿Y cómo le hago? Digo, al tercer shot que me inviten, voy a perfumar. Pues te sirves agua en un caballito o refresco, según sea el caso, pero les haces creer que estás chupando con ellos. ¿Les voy a cobrar como si fuera alcohol? Tú solo piensas que la cuenta crece y tu propina también. No me hagas arrepentirme de haberte contratado, ¿ok? ¿No que necesitabas el dinero? Sí, sí, claro que necesito el dinero. Entonces, no me vuelvas a contradecir y me obedeces sin chistar. Si no, debut y despedida y te echo de patitas en la calle. No, 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 Antonio, no. Mira, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero por favor, no, no me corras. De verdad, yo necesito mucho este dinero. Apúrale. Sí, sí, señor. ¡Eh, Gus! Prepárame una ronda de shots de tequila y uno con pura agua, por favor, para mí. Listo, muchachos. Aquí está. Bueno, pues, que esto que el otro, salud. Bueno, permiso, si se les ofrece algo más, me dejan salir. No nada más eres atractiva, sino entrona. Me encantas, mami. No, 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 no va por ahí. Creo que te estás confundiendo un poco. No, yo creo que no me estoy confundiendo y creo que todo está muy claro. O me vas a decir que te exhibes de esta manera para conseguir shots gratis. Mira, no sé qué impresión tengas de nosotras, pero... pero conmigo te estás equivocando. No te hagas la mojigata. Yo, yo vengo aquí a trabajar, no vengo a salir con nadie. Bueno, a ver, a ver, ¿en qué momento yo te dije que íbamos a salir? ¿Le dije que íbamos a salir? No sé, el otro le estoy invitando para que nos divirtamos y lo pasemos bien. Porque para eso son las mujeres como tú. Discúlpenme, si no se les ofrece nada más, me voy a ver mis otras mesas. Con permiso. ¿De qué me la seno? Me la seno. Salve. ¿Qué, otra ronda o qué? Ismael, ¿qué haces aquí? Vengo a recuperarlas. A ti y a mi hija. También, Ismael, pero lo que menos pensaba es que te volvería a ver. Gisela era una bebé cuando tú simplemente desapareciste. Tú sabes que tenía problemas con las drogas, estaba muy enganchado. Y con la responsabilidad de la bebé, pues, entré en pánico y fui un cobarde. Muy cobarde. Porque preferiste la salida fácil y escapar para seguirte metiendo porquerías en lugar de afrontar la responsabilidad de ser papá. Y créeme que no entendí. Me metí a un centro de rehabilitación donde estuve tratando mis adicciones. Llevo limpio algunos años. Y por eso fue que decidí buscarlas. Porque yo no dejé de amarlas. Ni a ti ni a mi hija. Siempre pensé en ustedes. Pues, yo rehíse mi vida con un hombre que me amó mucho. Y que amó a mi hija. Él se murió hace seis meses de un infarto. Y fue tan maravilloso que a Gisela nunca le hablé de ti. Ella ni siquiera sabe que existe. Lo entiendo. Y no busco causarles ningún problema. Solo vengo por una segunda oportunidad. Mamá, ya llegué. Ay, mi amor, no me había percatado que ya casi llegabas de la escuela. No sabía que tendrías visitas. Patricia no sabía que iba a venir. Así que tú eres Gisela. Sí. Mucho gusto. ¿Y tú eres? Es un viejo amigo. Y se llama Ismael. No me habías contado nada de él. Porque nos dejamos de ver por mucho tiempo. Pero lo que hubo entre nosotros bien merecía un reencuentro. Ay, pues, pásate. Estás en tu casa. Qué bárbara tenerla aquí afuera, mamá. Qué grosera. Pásate, por favor. Por favor. Primero yo, primero tú. Tú, tú. Ay, mamá, te pasas. Pásale, pásale. Gracias. Pasa. Oye, mamá, qué escondidito te tenías lo de Ismael, ¿eh? Oye, no, no, no. No me mires así como si hubiera algo entre él y yo. Ah, bueno, por las sonrisitas que te lanzó durante la comida, me quedó clarísimo que sí lo hubo. Y me da mucho gusto que hayas reaparecido para conquistarte. ¿Qué cosas dices? Ay, mamá, es la verdad. Ismael es simpático. Me cae muy bien. Yo ni siquiera había pensado en esas cosas después de lo de tu papá. Bueno, por ahí dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, no sé. Y, o sea, todo fue muy sorpresivo. Mira, mamá, nadie va a ocupar el hogar de mi papá. Pero no veo por qué no te encuentres un compañero para ti. De verdad. Así que no dudes en salir con Ismael. Claro, si te invita. No. Buenas noches. Sí, ya vete a dormir. Yo te amo más, mamá. Y que sueñes con tu Ismael. No. Buenas noches, Ismael. Ay. 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 Gracias por ver el video Estuvo buenísima la película Muchísimas gracias por invitarnos, Ismael Bueno, pues ya me voy a acostar Porque tengo que madrugar para irme a la escuela Espero que mañana no me toque mucho tráfico Porque con tantos retardos que llevo Estoy a punto de completar las tres faltas Para que me truenen en la primera clase Pues se me ocurre que yo puedo Venir por ti y llevarte en mi moto De verdad, no tienes por qué molestarte No me molesta Así el tráfico no sería problema Y Gisela llegaría temprano a su primera clase Pues muchas gracias Hasta mañana Los dejo solitos Gracias Permiso, aquí están sus tragos Gisela, ya no te hagas la apretada Yo no soy ninguna apretada, Octavio Mira, por favor, dejémosla ahí Yo no puedo arriesgar este trabajo Necesito el dinero Lo necesito para pagar mi carrera Pero si es por dinero, no tienes por qué preocuparte Yo te prometo que Te voy a dar una muy buena propina Me estás insultando No, no, no La que no ha parado de insultarme es tú El que era en tu lugar Yo hubiera aflojado Porque soy este tipo de personas Con la que nunca te imaginaste estar Mira, yo no estoy para estos juegos ¿Ah, no? No ¿Y para cuál es? Para estarte haciéndola difícil Para que me vuelva loco por ti Porque lo estás logrando Y tú hicieras Yo jamás me quedo con las ganas de nada Linda ¿Se les ofrece algo más? No, ¿verdad? Voy a atender mis demás mesas Permiso ¿Opio? Voy a hacer que se trague sus palabras Porque no nada más me gusta Sino que ya me picó el orgullo ¿Y de qué va a ser mía? Va a ser mía, papi A ver Ay Ay, qué chula Amiga Tienes que ver esto No sabes el quemón Que te están dando en internet No entiendo ¿De qué hablas? Pues que subieron unas fotos tuyas Y te etiquetaron mala onda Manipularon las fotos Para hacerte quedar Como una cualquiera No, 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 no ¿Quién publicó esto? Ay, no sé Es muy cobarde Y ni siquiera tiene foto de perfil Se oculta en el anonimato Y con su comentario Te está haciendo pedazos En las redes sociales Si ni ella misma se toma en serio Tampoco lo haremos los demás Mucho menos un doctor como yo Con aspiraciones y expectativas Muy altas en la vida Y no porque sea mesera Sino porque no sabe lo que quiere Ni tiene con qué superarse en la vida Más que su cuerpo Es un idiota Te etiquetó como Lady Balón Añadir a los demás